En realidad queremos dar la información a la comunidad de la incorporación de una figura profesional nueva en el servicio de toco ginecología acá del Hospital de Complejidad 6, en la cual se están incorporando las primeras obstétricas licenciadas, digamos, que es una figura nueva que se incorpora en la salud pública en la provincia del Neuquén. Entonces, bueno, queremos que esto se conozca en la comunidad para que, bueno, brindan una mejor asistencia a las pacientes, sobre todo a las embarazadas. Y bueno, acá estamos en presencia de Luján y Denise para cómo ellas expliquen cuál va a ser su función de ahora en más. Y van a tener actividad asistencial, cubrir consultorio, atención del embarazo de bajo riesgo, toma de papanicolau, examen de mama, es decir, similar a la función médica, pero dejan de lado la parte quirúrgica. Bueno, buenos días. Bueno, así como dijo el doctor, nosotros hemos empezado hace dos semanas, somos nuevas, entonces queremos que la gente nos conozca, conozca lo que hacemos, porque en realidad no existía este rubro acá en el hospital. Entonces, nosotros en realidad hacemos todo lo que es control de embarazo, control de puerperio, que es el posparto, o sea, a los siete días. Después hacemos también lo que es planificación familiar, que, bueno, todo lo que es anticoncepción. Después también hacemos también la parte educativa, donde tenemos, podemos dictar los cursos de preparto, donde hacemos distintas charlas para las embarazadas. De hecho se están dictando. Que ya se dictan, entonces nosotras como que nos incluimos en el grupo. Y bueno, en realidad dar nuestro aporte después también en el control del trabajo de parto, el acompañamiento a la embarazada, la atención del parto normal. Nosotras hacemos todo lo que es bajo riesgo, como dijo el doctor. La diferencia con ellos es de que nosotras no hacemos cesáreas, si hacemos el parto normal, digamos, no lo quirúrgico. Y bueno, en realidad lo que queremos hacer es invitarlas a las pacientes a que nosotras tenemos disponibilidad de turnos, que vengan, como que se amplía la atención en consultorio. Es una mano para los doctores en realidad, porque bueno, ellos se van a dedicar más a lo que es lo patológico, a los problemas ginecológicos. Y nosotras en realidad hacemos más embarazos, nos dedicamos a eso. ¿Cuántos pacientes atienden más o menos en promedio por día? En realidad nosotras hoy por hoy estamos casi sin pacientes porque no nos conocen. Por esto mismo. Entonces por eso es que nosotras queríamos que se entere la comunidad de nuestra incorporación para que de esta manera, bueno, vengan las pacientes y nosotras podamos atenderlas y cubrir mayor cantidad de turnos. ¿Los horarios cuáles serían los que ustedes pueden atender? Nosotras de 8 a 4. Hay consultorios a partir de las 9 de la mañana hasta el mediodía y después de 2 y media a 4 de la tarde hay disponibilidad de turnos. Doctor, una consulta más. Con esta incorporación estamos profesionales. ¿De cuántos profesionales en conjunto estamos hablando ahora en esta área? En el área de las licenciadas son 3, nada más. Se está gestionando una cuarta para ya incorporar la guardia activa de 24 horas de la licenciada y aparte de la guardia del médico. Habría dos profesionales descubriendo la guardia activa de 24 horas. Que posiblemente esto sea a partir del 1 de diciembre. No se olvide que tenemos la incorporación de la atención de todas las pacientes embarazadas. La de Añelo, de los hospitales de Chocón y además la alta demanda de las derivaciones del hospital de Rincón de los Álces. Eso ha incrementado casi un 40% en la actividad de embarazo. Sumado a eso la adorna aguda, en fin, todas las patologías que implica la mujer. Indudablemente que ha aumentado la actividad asistencial y necesitábamos incrementar el recurso humano. En relación a los turnos, con la incorporación de ellas, semanalmente estaríamos arriba de los 200 turnos. O sea que hay turnos disponibles para la gente de la localidad. Además recibimos turnos de salud fetal o de ecografía también de otra área. Bueno, pero estamos tratando de cumplir con todo eso. La presencia de estas profesionales es reciente en el hospital. ¿Planean ya para el 2015 trabajar al 100% y para ir con algunas campañas con centristianos? Sí, en realidad nuestra función también es muy educativa. Es formar parte de programas de educación. Bueno, la idea es incorporarnos acá. Ya existe un comité de lactancia materna. Entonces nosotras también hacer nuestro aporte desde nuestra profesión. Bueno, como les decíamos, el curso de preparto, que se llama Preparación Integral para la Maternidad. También incorporarnos en ese curso. Y bueno, y lo que vaya surgiendo, todavía somos muy nuevas, así que tenemos que... Sí, pero van a haber campañas. Más y concepción. Claro, planificación familiar. Así que bueno, es tratar de educar a la comunidad desde nuestro lugar como podamos. Sobre todo, dedico a la mujer, en realidad. Después todo lo que es prevención de cáncer de cuello de útero. Entonces tratar de que las pacientes tengan mayor conocimiento.